¡Gloras y es Luzi! Mis palabras siempre fueran claras Que la tierra y la luna siempre digan la verdad Que bajo el cielo todos somos hijos del amor y Dios En mi mundo y la vida de gilano Mis palabras siempre fueran claras Que la tierra y la luna siempre digan la verdad Que bajo el cielo todos somos hijos del amor y Dios Lai, 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 lai Madre mía, dame bendición Ya estoy perdido en la vida y buscando un camino Que me lleva hasta el sol y buscando el cariño Que hace años ya perdí, madre mía dame bendición Ya estoy perdido en la vida y buscando un camino Que me lleva hasta el sol y buscando el cariño Que hace años ya perdí Ya estoy perdido en la vida tanca ¡Gracias!